Aquí estamos con la campeona mundial, super gallo de la Asociación Mundial de Boceo, la mexicana Jackie Nava, legendaria campeona mexicana. Bienvenida a Notify, Jackie. Muchas gracias, pues ya listos, ya listos para dar una buena pelea, ¿no? Bueno, una pelea importante en tu carrera porque no solamente estás defendiendo tu título del AMB, sino que estás unificando con la campeona del Consejo Mundial de Boceo, también de las 122 libras, Alicia Ashley. Cuéntanos un poco de ella. Pues bueno, la verdad que es una peleadora bastante completa, he visto peleas de ella, es muy inteligente arriba del ring, se mueve mucho, usa su distancia. Creo que va a ser una pelea, un reto difícil, ya que yo tengo diferentes estilos arriba del ring, no es siempre como tirar golpes, fajarme, creo que puedo adecuarme a ciertas peleadoras, pero si bien va a ser una pelea difícil, ¿no? Al principio. Mira, tú tuviste un tiempo de inactividad, tuviste una hija, recientemente, felicidades. Gracias. Eso te alejó un poquito del ring, especialmente después de esos grandes combates que tuviste también aquí en México. Vuelves al boxeo y vences a la venezolana Alice Sánchez. Alice Sánchez. Una pelea donde conquistas después del título del AMB. ¿Qué es para ti haber regresado a tu primera pelea después de estar todo tiempo inactiva y ser campeona mundial inmediatamente? Pues mira, la verdad para mí era todo un reto, ¿no? Un reto. El primero que nada fue el regresar, el regresar a mi estado de deportista, vaya, porque sí subí bastante de peso y me afectó en lo psicológico también, ya que nos veía resultados al principio. Pero me propuse, me propuse a llegar, regresar y finalmente el cuerpo se acordó, ¿no? Se acordó de cómo estaba. Ese fue el primer reto para mí. Y después llegó una pelea, mi empresa me decía, ¿sabes qué? Una pelea tranquila. Y yo cuando me empecé a sentir bien en mis entrenamientos, empecé a sentir que podía lograr más cosas, dije, di una vez algo bien porque ya van a ser pocas las oportunidades que se me van a presentar y hay que aprovecharlas. ¿Tú tuviste legendarias peleas con Ana María Torres? ¿Existe alguna posibilidad de que esa combinación némesis, ¿no? Entre dos de las grandes campeonas mexicanas vuelva a ocurrir? Pues, bueno, no se ha platicado. Bueno, no se ha platicado ya dentro de las empresas. Creo que por ahí ella ya está de regreso, ya está por regresar. No sabemos, pues ahorita realmente no nos preocupamos por eso, pero si se llega a dar la pelea, si ella está lista y se llega a negociar, yo creo que sería importante, sería interesante para todo México. Es una de las peleas que más me están esperando. De hecho, siempre es la pregunta, ¿no? O sea, dos preguntas que me tienen siempre. ¿Cuándo peleas y cuándo peleas con ella, no? Entonces, creo que si la gente lo está pidiendo es porque nos puede ir bien y ella también lo sabe, ¿no? Este, si la quiere, pues sería buena pelea. Es curioso que ella también tuvo unas circunstancias paralelas a su carrera, igual que tú, tuvo un hijo, una hija. Dos niños. Dos niños, recientemente, ¿verdad? Y también tuvo un impas, ¿no? Sí, claro. Tuvo un tiempo de inactividad. Así que sería curioso ver cómo sería el regreso también a Ana María Torres contigo, ¿no? Sí, yo creo que sería más estratégico, ¿no? Yo creo que ya ventaja a las dos como mamás. Dicen que cuando somos ya mamás creo que ya traemos como una pila recargada, así que a lo mejor sería mucho más interesante la pelea, ¿no? Sea como sea, Jackie Lava nunca está en una pelea de baja envergadura. Estas peleas van a ser en la Arena México, un lugar magnífico aquí en la Ciudad de México y obviamente en una cuestelar de un combate que también es de unificación de dos títulos, donde se va a estar definiendo, perdón, dos títulos de la MB y la OMB también. Así que, ¿qué significa para ti ser parte de esta promoción? Bueno, la verdad que primero que nada estar en esa arena tan grande. Estuve yo hace dos, no me acuerdo si son dos o tres años cuando peleó Marquez aquí y yo me miraba, yo me miraba en esa arena, decía, un día voy a estar aquí, tipo como en Las Vegas, en el MGM, algo así de grande. Y la verdad, contenta, contenta porque quiere decir que vamos avanzando, que estamos trabajando bien, que estamos haciendo bien las cosas y pues ser parte de esta cartelera, la pelea estelar, la verdad que es una pelea muy interesante, vaya, pues por un lado está el gallito, que es un peleador que se faja, pero tiene mucho más técnica que segura, pero segura, la verdad, si llega a conectar al gallito, pues realmente puede tener problemas el gallito. Está entre, ahora sí que la pone en el aire, pero va a estar interesante, ¿no? Va a estar así de guerra y pues qué mejor que dejarles el ring calientito, ¿no? Alicia Ashley, o sea, ¿para ti quién representa a esa campeona? ¿Quién es para ti esa campeona? ¿Tú tuviste chance de ver sus videos, estudiar su forma de pelear? ¿Cómo tú te ves frente a esa campeona? Pues mira, sí, sé que va a ser, ella siempre la he visto como una de las peleadoras más elusivas, más, más, este, con mucho más movimiento, muy completa la verdad, pero pues por algo tiene el título ahorita, creo que va a ser una pelea, un reto difícil, pero si bien pues estuvimos trabajando, haciendo cambios en nuestros entrenamientos, acomodando todo, porque la parte zurda, creo que este, pues al principio a lo mejor se me puede complicar un poquito, pero tenemos que irla encontrando poco a poco, tenemos que ir encontrando el camino por donde es, y bueno, ya vemos que no es invencible y eso nos puede, nos está ayudando, nos está dando la confianza, el trabajo que hicimos también a la altura, eso nos está dando también la confianza. Finalmente, campeona, sabes bien que a través de la página de Notify hay una legión de fanáticos del boxeo que siguen tu carrera muy de cerca, muy al tanto, lo va a ocurrir este sábado, ¿qué mensaje le envías a la fanaticada de Notify y obviamente especialmente a los mexicanos y mexicanas? Pues sí, agradecer, agradecer a todos los fans y agradecer todos los comentarios que hay por ahí, tanto buenos como malos, porque todos nos ayudan, la verdad. Yo hago mi trabajo, yo sigo haciendo mi trabajo, disfruto mi trabajo y pues vamos por ese título, queremos regresar por ese título, soy orgullosamente la primer campeona del CMB, tengo el campeonato del AMB y la idea principal de mi empresa, de Sanfer, es convertirme en campeona de todos los organismos, pero bueno, primero que nada, tenemos este reto y grande este sábado y pues que no se lo pierdan, que no se lo pierdan porque vamos a dar todo arriba.